El Perro que Ladra Para criticarlas, para hablar de Colombia Para ver películas colombianas La convocatoria que estamos lanzando, El Llamado del Perro, está abierta hasta agosto 5 del 2009 Recibimos todo tipo de películas, todo género, todo formato, toda duración Queremos mostrar Colombia en Europa Todas las informaciones sobre la convocatoria y el formulario de inscripción Están en http.elperroqueladra.fri.fr Nos pueden escribir a elperroqueladraparis.gmail.com Ahora estamos en Francia y nuestra señal seguirá cruzando fronteras Señal Colombia ¡Gracias!